Diputados del Departamento de Arauca, Gobernador y las autoridades civiles de Cubará Boyacá se reunieron virtualmente con el INVIAS con el fin de tratar el tema de la vía de la soberanía. Este importante eje vial cuenta ya con algunos recursos. Es una reunión muy importante, hay que recordar que en el mes de febrero estuvimos con el señor Gobernador en el Ministerio de Transporte, donde avanzamos con el Gobernador de Norte de Santander sobre los recursos que se le van a invertir a la ruta de la soberanía, el Plan Bicentenario. Es un proyecto muy ambicioso que está contemplado desde el 2021 hasta el 2030 y que encierra alrededor de 600 mil millones, de los cuales la Nación con INVIAS ponen 480 mil incluidos recursos de regalías. Se piensan comprometer unas vigencias futuras por parte de la Nación y unas vigencias futuras del Bienal de Regalías para poder garantizar estos recursos que sean invertidos. Este es el proyecto macro a largo plazo. La idea es que se puedan pavimentar estos más de 110 kilómetros que faltan para poder tener una vía en condiciones óptimas. El diputado de Arauca, Wilinton Rodríguez, quien participó en esta reunión, dijo que la gran preocupación son los recursos que se deben invertir a corto plazo. Pero existía una preocupación por parte del gobernador de Arauca y de la alcaldesa de Cubará y es en relación a los recursos que se deban invertir a corto plazo. Y gracias a esta reunión en la cual participó el gobernador de Norte de Santander, el gobernador de Boyacá, nuestro gobernador, el doctor José Facundo Castillo, la dirección de INVIAS, Ecopetrol, diputados de los tres departamentos y el alcalde del municipio de Saravena, se logró que el INVIAS se comprometiera para que de recursos de este año del INVIAS se le invirtiera en un mantenimiento que haga transitable esta vía, por lo menos en estas condiciones de invierno, mientras se arranca con la ejecución del plan del pacto bicentenario. Entonces, es una excelente noticia que damos para la semana entre el 18 y el 21 de agosto continuar para revisar los compromisos que se adquirieron en esta mesa de trabajo virtual y ahí estaremos, como diputado del departamento, acompañando a nuestro gobernador en estas importantes gestiones que lo único que buscan es el bien para nuestro departamento de Arauca. El dirigente político manifestó que algunos recursos son del COMPES que anunció el presidente de la República en Saravena. Parte son de recursos de las entidades territoriales y hay otros recursos de regalías que también se van a comprometer. Es decir, aquí se están aunando esfuerzos para poder hacer posible, pero sí parte de ese compromiso que adquirió el presidente de la República cuando vino al municipio de Saravena y que hoy lo que les estamos pidiendo desde las entidades territoriales es que ya se haga posible ver esa ruta de la soberanía, que se le inviertan los recursos y que se inicien a trabajar porque primero son unos recursos importantes y segundo es una vía estratégica no solamente para el departamento sino para toda la región. El Pacto Bicentenario está programado para que inicie a partir del próximo año. El Pacto Bicentenario está programado para arrancar en el 2021 y está proyectado a nueve años, es decir, que terminaría en el 2030 gradualmente. Por eso es que se van a comprometer vigencias futuras para poder garantizar que una vez se inicie con este Pacto Bicentenario los recursos alcancen para la terminación completa de esta vía. Con la pavimentación de la vía de la soberanía, el departamento de Arauca se desembotallaría hacia el centro del país.